No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y to' los días Y síguelo For Cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado No sé vertía Que Wat religious ¿Qué es el mercado en la discoteca? Ensuestra más El mercado en la discoteca Cielo Ven Perter nadzieję Perter Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Uuuuh Ya no le va Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en pandilla en la discoteca Te saca down Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en pandilla en la discoteca En pandillao No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y cuatro no verás ¡Qué buen! La bolsa 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 El momento ¡Suscríbete al canal!